Hola a todos, soy Doki Doki Chachoch Club Plus Y vamos a continuar directamente, si os reconozco en el capítulo pasado Jugamos Reflexión Parte 1, nos queda jugar Reflexión Parte 2 En la que vimos como el conflicto entre Yuri y Natsuki Básicamente el conflicto que estaban ellas dos Y ya, directamente, así que bueno, vamos a continuar directamente Y vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿qué es lo que continúa pasando? Ha pasado un día, Sayori llega al club antes de lo normal, es decir, no llega tarde Antes de lo normal es no llegar tarde, para Sayori Pero al entrar parece que aún no hay nadie Así que se anda su pupitre y saca una hoja de papel y decida a plasmar sus ideas Sayori se hizo el hábito de garabatear sus sentimientos en un papel siempre que puede Ya que así se inspira para componer poemas En mi corazón hay un vacío porque ha zarpado barco, porque barco ha zarpado Eh, ok ¿What? ¿Natsuki? Natsuki asoma la cabeza de detrás de la puerta del armario Estaba, pero no quería que nadie lo supiera Perdona, no quería asustarte Pero habría sido mucho más raro no decir nada Supongo que no querrías... no querrás que escuche como escribes tus poemas Sí Gracias por ser tan considerada Entonces, ¿te dejo terminar en paz? Ah, no, iba... da igual Ya lo haré en un momento más oportuno, no interrumpiste nada ¿Dónde está Mónica, por cierto? Ah, está afuera, en el pasillo ¿Y eso? ¿Por qué? Bueno... por si se encuentra con Yuri A veces Yuri se pone demasiado nervosa y es incap... Nervosa no, nerviosa Y es incapaz de entrar al club Sola, así que... Ah... ¿La verdad Yuri le afectan tanto estas cosas? No controla sus sentimientos A algunas personas les cuesta mucho gestionar las ideas negativas que se instalan en su cabeza A lo mejor te puedes distraer un rato, pero... En cuanto te quedas a sola con tus pensamientos, vuelvas a estar igual Ah... ¿Mmm? Solo creía que tuviéramos una reunión normal del club Es mucho más fácil así... Hacer como si no hubiera ocurrido nada Dejar el tema y pasar página No quiero estar preocupada por esto Es una estupidez, de todas formas No me importa lo que opine de mí Además, más de sentir muy culpable Y eso también lo odio No pasa nada por tener esos sentimientos Eso no te hace débil Vamos, vamos a buscar una solución juntas Muy bien Pero no solo porque se dan bien estas cosas Intenta imaginar una escena feliz A lo mejor... Así entendemos de dónde vienen tus sentimientos negativos Bueno, pues yo era feliz tal como estábamos antes Tal como estábamos antes de la conversación de ayer ¿Qué parte de la conversación te afectó? ¿Que Yuri hablara mal del manga? Puede ser, pero lo dudo Porque mis amigas y otra gente se burlan del manga constantemente Pero paso del tema e ignoro sus comentarios Esta vez fue diferente Porque me dolió Y odiado dejar que eso ocurra ¿Es con lo que dijo Yuri? No, ¿por qué iba a importarme eso? Digo, pues... Bueno, a lo mejor Es que odio que se crea tan superior a mí Solo porque le gusta hacerse la justificada Sí, es eso Por lo menos los demás deciden que yo no les gusto O que no les gusta el manga O lo que sea Pero Yuri actúa como si fuera demasiado superior Para darle siquiera una oportunidad Lo siento Todo el mundo merece una oportunidad Sí, exacto ¿Le darías una oportunidad en los libros de Yuri? Ha ¿Después de esto? Por supuesto que no ¿Y antes? Pues... Lo habría intentado hasta que me entrara el aburrimiento Y me habría entrado pronto La verdad Pero si de verdad no te cierras en nada Es fácil de darte cuenta De que una historia puede ser profunda y elocuente Sin necesidad de que sea excesivamente complicada Ya veo Pero... ¿Sabes? Me gustan los libros de Yuri Sí, pero el manga te gusta más, ¿verdad? Sayurin llega con la cabeza Me gustan los dos géneros Por diferentes motivos Pero me gustan ambos El manga es sincero Divertido Y resulta fácil de dejarte llevar Y con la fantasía Hay muchas cosas que interpretar y descubrir Y es muy satisfactorio Concertarte y pasarla bien Pero lo más importante Es que ambos géneros En fin Lo más importante Es que ambos géneros Es que ambos géneros En fin El manga y la fantasía Son fieles a sí mismos Así que Me encantan los dos Creo que hay un sitio para ambos En el mismo club Y tengo la sensación de que A lo mejor Tienen en común Más de lo que parecen Ok ¿Cómo lo vas a llevarte también con todo el mundo? Yo siempre estoy discutiendo con la gente Primero con Mónica Que cuando acabo de llevar al club Luego contigo Y ahora con Yuri Y siempre es en plan Ay Esa persona me está fastidiando Pero si se diera cuenta Al menos podríamos llevarnos bien Pero nadie más tiene ese problema No descudir de la realidad Todo el mundo me fastidia Porque no le caigo bien a nadie Y no sé No sé por qué No sé el por qué Ni qué puedo hacer para arreglarlo Hay algo roto en mí Y no sé qué es Lo odio Natsuki Seguir le pone la mano a Natsuki Para reconfortarla Eres maravillosa Te merece Que te quieran tanto como cualquiera Cada persona tiene una forma diferente de comunicarse ¿Sabes? Y eso hace que nos cueste Entendernos Bueno, que nos cueste menos entendernos Creo que decía Creo que a veces Tenemos suerte y encontramos A alguien a quien se le dan bien Nuestro mismo tipo de comunicación Entonces sientes que conectas Mágicamente con esa persona Pero otras veces Aunque ambas partes tengan buenas intenciones Es fácil que haya malentendidos O fallos de comunicación A Yuri le resulta muy complicado todo eso Puede ser muy difícil Hasta reflexionar Autoanalizarte Y ser vulnerable Eso no se me da muy bien Ser vulnerable Siempre tengo que ser la más fuerte ¿Qué quieres decir? Háblame de esa faceta tuya Supongo que porque todo el mundo le dice Las cosas por el manga Y tiene que ser así Supongo Bueno Fue una estupidez Pues estoy acostumbrada a que la gente sea dura conmigo Mis amigas Y supongo que mi padre Como cuando no saco buenas notas O mis idioteses como no ordenar O por idioteses como no ordenar mi cuarto ¿Qué voy a hacer? ¿Llorar? Si es lo que me afecte Ganan ellos Estoy por encima de todo eso Estoy por encima de lo que diga la gente Así que Siempre tiene que ser la culpa de los demás Es como si siempre sale algo mal Y hay la misma posibilidad de que sea culpa mía Entonces Me enfado un montón Y encuentro alguna forma de echarle la culpa a los demás ¿Te consideras mejor que Yuri? Si dijera eso Eso parecería que me lo tengo muy creído No Los sentimientos de la vida son diferentes Aunque no nos gusten los sentimientos Debemos entenderlos para comprender mejor como somos por dentro Parte de ser vulnerable consiste en eso ¿Sabes? En aceptar que tenemos los sentimientos que nos gustan Yo Eso lo odio Mis sentimientos me hacen mala persona O que me hacen creerme mucho mejor que ella Me hacen pensar que es una sablotoda Criticona Que se pone ansiosa por todo Y que yo estoy muy bien por encima de todas estas tonterías Esto Una cosa que voy a comentar es que esto va a ser muy cliché Y cuando terminen de hablar Va a aparecer Mónica con Yuri Van a aparecer como Lo vimos todo Estoy casi seguro que va a pasar algo así Porque es lo que siempre pasa Por sentirme así Me hace una persona terrible No eres terrible Tus sentimientos no te definen Pero Tus sentimientos no te definen Repítelo a ti misma en voz alta Muy bien Mis sentimientos no me definen A mi me gusta imaginar Que los sentimientos son como compañeros de casa Viven en la misma casa y tienen que verse todos los días Aunque puedes ignorarlos casi siempre Te los encuentras de vez en cuando y te hacen sentir fatal Así que la otra opción es conocerse mutuamente Pueden comunicarse y aprender E incluso ayudarse a campear para mejor ¿Lo entiendes mejor con el ejemplo? Ok ¿Cómo es que sabes tanto de estas cosas? Tengo una compañera que le resulta muy difícil convivir Compañera también conocida como ella misma Mi depresión ¿Depresión? Pero si eres la persona más feliz que conozco Mis sentimientos no me definen O sea Una cosa que quiero tener clara O sea Todas en el club sabían sobre La depresión de Ayori Menos nuestro protagonista Que era su amigo de la infancia Es como No sé Muy raro Aunque parte tiene sentido Bueno Quiero suponer Quiero ser una buena persona como tú Ay pero que dulce eres Todos somos buenas personas Ayori, Mónica y tú Creo que Ayori llegará a descubrir que lo eres Natsuki no responde Se siente un poco abrumada A pesar de las amables palabras de Consuelos De Sayori Una compleja mezcla de dolor y tristeza La llena por completo Es como si brotara una herida a la que lleva adentro ¿Será por intentar ser vulnerable? No Me ha que haya sufrido una herida por volverse vulnerable Es como si hubiera empezado a redescubrir una antigua herida Que ya no puede seguir cubriendo e ignorando Ok Y no termina ahora porque tiene que sacarme una imagen Ahora es cuando vuelva al menú Me hubiera dado mucha risa Yuri Ok este lugar nunca lo vimos creo O creo que sí No estoy muy seguro Yuri ¿Qué estás haciendo aquí? Te estaba buscando Este Por favor No me grites No voy a gritarte Solo quería decirte Que siente lo que pasó ayer No fue justo ponerla a todas En una situación tan difícil La próxima vez no me interrumpiré En intentar resolver los problemas de los demás Supongo que es una mala costumbre que tengo ¿No estás enfadada conmigo? Yo creía que tú eras la que estaba enfadada conmigo Ayer me porté muy mal Yuri se encosa al recordar los detalles de la discusión Ni siquiera puedo tener una conversación normal sin decir algo Y que todo el mundo se enfade Espera eso no fue lo que pasó Vamos a hablarlo ¿Sí? Ok Yuri se lo piensa un segundo y luego asiente con la cabeza Ok ¿Este lugar lo vimos alguna vez o nunca lo vimos? Me suena que sí Pero no lo sé La verdad Quizás no Mónica se senta a su lado de las escaleras Tengo muchos patrones de pensamientos negativos Y no logro librarme de ellos ¿Qué clase de pensamientos negativos? Pues pienso que todo el mundo me odia Sobre todo Natsuki Ay, eso es terrible Yo no creo que Natsuki te odie ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque Mónica recuerda aquella vez que ella misma tuvo un altercado con Natsuki Y como un ejemplo de madurez por parte de Mónica Bastó para que Natsuki revalorara también sus propios sentimientos Creo que la tendencia natural de Natsuki es ponerse a la defensiva Creo que se hace la dura cuando siente la necesidad de protegerse a sí misma Pero, ¿sabes qué? En realidad no es mala persona De hecho, puede ser muy amable y considerada Eso es lo que, bueno Seguro Supongo que lo que pasa Supongo que lo que pasa Es que necesitas Recibir cierto grado de dulzura Para sentirse cómodo y devolverle esa misma actitud Ah, pero Entonces Tenemos que ser yo la que haga esfuerzo Y no sé qué cosas ¿Qué decir? No sé qué No sé decir cosas para gustar a la gente ¿Qué habéis que abro la boca? Yuriña con la roces y se jala el cabello No pasa nada, Yuri No hace falta que te castigues Creo que le caerías bien a cualquiera Que se tome la molestia de conocerte Por desgracia, la realidad es justo la contraria Por eso, no suelo hablar mucho para empezar Porque todo el mundo piensa que soy un bicho raro Y habla de mí a mis espaldas Eso es lo que pasa cuando llamo la atención por algún motivo Natsuki dijo que le parece respetable que la gente fuese su opinión Y es lo que hice Pero me odio de todas formas Con eso bastó para confirmar mis miedos Pero, a salir Y a mí nos caes bien Hemos pasado tiempos juntas Y puede decirse que nos conocemos, ¿no? Parece que Yuri no sabe qué responder Ok Oye, ¿y tú qué piensas de Natsuki? No pienso en ella Eso no es lo que quería decir Ah, es que... Me preguntaste si tenías alguna opinión sobre ella Pues sí ¿Qué es? Creo que Natsuki saca lo peor de mí Y me da mucha vergüenza Me gusta pensar que soy una persona bastante justificada Que alguien me trate como si fuera inferior A pesar de mi... De mi justo... De mi justo, supongo Mis gestos Es la peor clase de insultos Viniendo de alguien como ella Y eso... Y eso me hace pensar cosas malas Pero parece que a todo el mundo le cae bien Así que la única explicación Es que soy yo otra vez la que está haciendo algo mal Y mis sentimientos hacia ella están mal Y está mal que me enfade Por algo tan infantil E intrascendente No, Yuri Los sentimientos nunca están mal Bueno No, están... No, bueno No están bien Esa es la cosa Los sentimientos nunca están bien ni mal, ¿sabes? Simplemente son un estado de ánimo que no siempre podemos controlar Pero eso no significa que tengan que controlarnos a nosotras Creo que es algo que aprendí cuando puse en marcha el club Podemos odiarnos a nosotras mismas por sentirnos de cierta manera O podemos reconocer que esos sentimientos existen Y intentar entenderlos mejor Jamás podría enfadarme contigo por sentirte de una determinada manera Lo importante es que lo haces con ellos Y creo que explorar los sentimientos es una gran oportunidad para hacer trabajo en el equipo Yuri no muestra una expresión abatida Haces que suene muy fácil Eres muy madura Y se te da bien la gente Me siento como una niña pequeña en comparación Ay, Yuri No soy perfecta, ni mucho menos Pero este tipo de habilidades se pueden aprender Yo tampoco las desarrollé espontáneamente Es muy difícil reflexionar sobre ti misma Y separar lo que sientes de lo que piensas Yo solo quiero ser una buena persona Bueno, yo creo que hay que... Ser buena persona para llegar hasta aquí Eso no es suficiente Yo soy capaz de comunicárselo Comunicarle, ¿qué cosa? Lo que siento Lo mucho que me frustra y me molesta ser tan negativa Y que menosprecie las cosas que más me importan Y como... Ok Como me recuerda a eso a mí misma Porque lo que es sentirse incomprendida y enfadada por todo el mundo Si hay que decirte a ti que es mejor que los demás No es más que un mecanismo de defensa Solo somos personas Frágiles e inestables Pero estoy cansada de que eso sea un obstáculo No soporto que la mente se enturbie de esta manera Sí No puedes concentrarte en tus lecturas O se enturbia en el ambiente, ¿verdad? Porque yo... Porque... Ok El club de lectura debería ser un lugar feliz para todo el mundo Mónica me ayuda de una forma muy especial Es imposible adorar más a alguien Creo que se me está pegando algo de Sayori Porque ahora mismo me muero de ganas de abrazarte Perdona, no creía que se sentías incómoda No, es que... O sea... Bueno, si quieres la verdad no me importa, así que... Mónica Jala el abrazo... Jala a Sayori Y la abraza durante un instante Eres muy dulce Y me encanta que expreses tus sentimientos Es una suerte poder ver esa faceta tuya Estoy segura de que Nachuki pensará lo mismo ¿Tendremos imagen de esto o no tendremos imagen? Le voy a escribir una carta Ah, ¿una carta? Buena idea Es porque no se me da bien hablar Y menos bajo presión Ok, parece que no va a haber una imagen Qué triste Supongo que va a haber una imagen más adelante de otra cosa Quizá entregando la carta Pero bueno Siempre hago que mis sentimientos me superen Me olvido de lo importante y acabo diciendo cosas que no siento de verdad Bueno, creo que sería una... Que una carta sería algo maravilloso Es una manera estupenda de expresarte Shri se pone seria Está decidida La gente no suele acercarse a mí de forma natural Como hacen Sayori y contigo Mi personalidad me invita a eso No quiero que sea así Pero he aprendido que las amistades No parecen mágicamente de la nada Por ejemplo Jamás me habría imaginado haciéndome amiga de alguien como Sayori Somos pueblos opuestos en muchos sentidos Pero soy su amiga Porque se esforzó mucho por entenderme Y llevarse bien conmigo Creo que pasó lo mismo... Creo que contigo pasó lo mismo Las dos se dedicaron mucho tiempo Me he dedicado mucho tiempo y paciencia Y me pregunto si ella siente lo mismo ¿Natsuki? Shri asiente Siempre he pensado que para ser más amigos Tendría que ser alguien que no soy Que hay un tipo de persona O una fórmula mágica que debo decir para gustarle a alguien Y es propio de mí pensar ese tipo de cosas Siempre me analizo tanto a mí misma Que no logro entenderla a los demás Shri nega con la cabeza La amistad solo puede existir si te preocupas por la otra persona Si dedicas tiempo y esfuerzo a entender Respetar y confiar en que esa persona también quiere ser buena gente Eso es lo que aprendí observando el club de literatura ¿Observando? El comentario agarra por sorpresa a Mónica Yuri siempre ha sido tan preservada que se le hace extraño Oírla hablar de esa manera sobre el club Pero a Yuri se le escapa una leve sonrisa Si obvio me cuentas lo que piensas de la gente A Yuri también Y eso me hace muy feliz Porque aprende un montón de cosas Eso es muy dulce No tenía ni idea de que significara tanto para ti Mónica no le había dado mucha importancia Pero desde hace unas semanas Yuri parece especialmente atenta a los problemas y las preocupaciones de los demás Siempre está dispuesta a escuchar y conocer mejor a sus amigas del club Ok En verdad Si a Yuri y Mónica Se sienten cómodas con la gente de forma natural Y se les da bien resolver las situaciones de conflicto Pero eso no significa que sean mejores personas Todo el mundo tiene virtudes y defectos Pero tiene también capacidad para mejorar Y el primer paso para mejorar Es reflexionar y autonalizarse Eso es lo que Yuri no parece valorar en sí misma Pero parece que Mónica reconoce una virtud impresionante Todo esto hace que recupere su fe en el club Ok Y continúa, obviamente Una chica muy tímida Con un cabello largo y precioso Deambula por los pasillos abortados durante la hora del almuerzo Y los puños apretados contra la clavícula Cuando encuentra el aula de la presidenta del club de literatura Se para en la puerta y mira a su alrededor Antes de echar un pistazo dentro Mónica está sentada Charlando con un grupo de amigas a las que no conoce Sí, justo lo que pensaba Ya sabía yo que no era buena idea De repente Mónica echa un pistazo a la puerta A la chica le entra el pánico Y se escabulle para que no la vea Antes de que le dé tiempo a recuperar la compostura Y decidir si marcharse La puerta de la obra se abre con suavidad Que tiene que irse Anda, vamos a buscar algún sitio tranquilo Yuri asiente y siga a Mónica Ok ¿Qué tal tu día? ¿Eh? ¿A mí? Bueno, sí Ay, perdona Es que me agarraste desprevenida Pues muy bien Solo cansada Entre semana nunca duermo lo suficiente ¿Y eso? Ay, no sé Creo que me distrago con facilidad Me meto a fondo a las cosas Y pierdo la noción del tiempo Yo también Yo hago lo mismo Oye, esta obra está vacía ¿Entramos? Después de un pistazo Mónica abre la puerta a la obra Y entran Ok, esta es la nueva escena, ¿no? Ah, no Simplemente es Otra obra Saco el momento de relajación de Yuri Observa mientras Mónica Acerca dos sillas al mismo pupitre Y obedece Cuando le indica que se siente Mira fijamente el pupitre vacío ¿Estás nerviosa? No quiero hacer esto Pues no hace falta si no quieres A lo mejor se nos ocurre otra cosa Yuri llega con la cabeza Es mi oportunidad de hacer algo bueno Debemos tomar la iniciativa Caray, debes estar muy decidida Solo mucho que te cuesta salir de tu zona de confort Te daré tanto ánimo como pueda Yuri se esfuerza por superar su ansiedad Y saca un puñado de papeles De papeles de raya a su cuaderno Luego toma la pluma Ok, entonces escribiendo la carta Qué bonito la verdad Escribiendo la carta La imagen Ok, pero parece como que Cambiaron el diseñador en este punto ¿No? O sea, porque antes eran distintos diseños Me parece Aunque tenéis ideas mías Oye, eres zurda Genial Ah, sí Así no tendré que preocuparme Por chocar tu brazo Mónica Rosa Su hombro contra el de Yuri En actitud juguetona Perdona Estaba tonteando En fin Y si empezamos con la lista De las cosas que le quieres decir Yuri se para a pensar De repente me da un poco de vergüenza Todo esto Ay, no pasa nada ¿Por qué no le pones algunas cosas Que me dijiste ayer? Pero Bueno, supongo que puedo intentarlo Yuri sigue pensando un rato más Es evidente que está muy tensa Luego escribe la palabra reflexión Mi idea es reflexionar sobre nuestro comportamiento La pregunta principal Es por qué actuamos de esa forma entre nosotras Aunque por otro lado Seamos las dos amigas de Sayori y de Mónica Esa soy yo Efectivamente Pues Yuri se detiene a pensar otra vez Pude hacerme amiga suya Porque dedicaba un tiempo A entender mis necesidades Y respetar mis intereses Ajá De Yansuki podría decirse lo mismo Al principio Había mucha tensión entre nosotras A mí solo me importaba Salirme con las mías Y ella quería Sobre todo que la respetara Cuando dejé de considerarme El centro de todo Ella pudo hacer lo mismo Yo también quiero hacer eso Entonces ¿Qué quieres hacer por ella? Quiero Quiero hacer por ella Lo mismo que me gustaría Que me hicieran a mí Que hicieran por mí Me gusta que la gente reaccione De forma positiva A las cosas de las que hablo En vez de darme largas Me gusta que se tomen en serio Mis sentimientos Y me gusta cuando Sayori y tú Confían en que quiero ser buena persona Aunque no se me dé especialmente bien Vamos a escribir todo eso Bueno Yo le escribo algunas cosas Creo que Lo más importante Creo que lo más importante Que hay que recordar Es que Yansuki se siente vulnerable Por eso En la carta Ella debe saber lo importante Es difícil Cuando te han hecho daño Pero no sirve de nada Decirle a la gente Lo que cree que estás haciendo mal Lo primero asegurarte Que la persona Sepa que la respetas Y que la escucharás Lo que tenga que decir Luego admitir las cosas Que podrías hacer mejor Por último Preguntarle Qué es lo que quieres tú ¿Qué te parece como estructura? Pueden ser Podrían ser tres párrafos Uno para cada cosa Me gusta Mis pensamientos Estaban tan desorganizados Que no tenía ni idea De cómo darle estructura Se te dan genial Este tipo de cosas Ay, para Tú hiciste mucho más que yo Has dedicado un montón de tiempo A reflexionar Y tener una mentalidad abierta Esa es la parte más difícil Para cualquiera Lo único que hago Es ayudarte a escribirlo En un papel Para mí Increíble eres tú Mónica aprieta la mano De Yuri En un gesto rápido De complicidad Como si dispone A su altarla Agarra por sorpresa Que Yuri Apriete los dedos Para que sus manos Sigan entrelazadas Eso es mentira No están agarrándose las manos Durante un rato Permaneces sentada en silencio Salvo el rato ocasional Del bolígrafo de Yuri Y encontrar por él Ayer me dijiste algo Que me dio mucho En qué pensar ¿Qué fue eso? Eso de los sentimientos No están bien ni mal Que son un estado De ánimo Que tenemos que aceptar Me hizo pensar Que las personas No siempre se comportan Como les gustaría Su comportamiento también Depende de sus experiencias Pasadas Y sus inseguridades Creo que Eso me ayuda a ver A los demás Como personas de verdad Y no como Personajes secundarios Que siempre van por mí ¿Así como ves a Natsuki? Yuri Y asiente Pero la realidad es que Todo el mundo Hace lo que puede Y todo el mundo Quiere ser feliz Monica trata de echar un vistazo Para verle a Yuri Pero para su sorpresa Yuri lo retira Y lo tapa Partidamente con el brazo Yo creo que la lupa Puede ayudarte ¿No? No No puso nada Después de hablar contigo Tengo las ideas Mucho más claras Ahora que las estoy Escribiendo por fin Creo que prefiero Que no las lea nadie Yuri esboza Una sonrisa de sí misma Una expresión Un poco habitual en ella Ok Miren esta imagen Es muy bonita La verdad Es demasiado bonita Ok La verdad Me alegro oírte decir eso Siempre encuentro Alguna forma De entrometerme Creo que ya hice Bastante daño Pero también fue Maravilloso hablar contigo Yo sabía que eras Muy inteligente Pero Yuri sonría Siempre me Se me dan fatal Este tipo de cosas Las personas Me resultan Totalmente incomprensibles Jamás me acostumbraré A las interacciones humanas Pero Cuillarte me ha ayudado A entender algo Pues Cuillarte me ha ayudado A entender algunas cosas Así que No digas que hiciste daño Por favor Mónica le dedica A Yuri una sonrisa de cariño Ok No puedo creer Que haya llegado A este club Buscando Amantes de la fantasía Y solo haya encontrado Amigas de verdad Que solo saben valorarme ¿Eso es una broma? Por supuesto Contigo nunca lo sé Perdona No Si me encanta Por favor No cambies nunca Tus deseos Son órdenes Ok Yuri mira el reloj Ya casi no queda tiempo ¿Podrías terminar? Antes de que acabe el día Seguramente Pero no quiero ir al club El mismo día que Natsuki Lea la carta Soy demasiado tímida Puedo dársela yo Si lo prefieres Yuri asiente Pero tienes que prometer No leerla Claro Te lo prometo Gracias Ahora Ahora sale Vamos a ver que dice Yuri suspira Y las dos se levantan Para irse Te enviaré un mensaje Cuando esté lista Mónica asiente Suerte Estaré aquí Si me necesitas Yuri también asiente Y se ve cada una Por su lado Ok Ahora si habrá terminado ¿No? Exactamente Ok Un nuevo correo Sobre el código ético Eh Ni ganas No ganas de leerlo Ok Ni imágenes Quiero ver las desbloqueamos Desbloqueamos esta Reflexión parte 2 Y esta supongo Que será la última La de La última Y luego Bueno Tenemos esta Una historia para ir a la reflexión Y nos quedan Tres imágenes Que no sé De dónde sacar Una se Pero la otra Dos no sé Los secretos Que es comenzar el juego De nuevo Los fondos Si este fondo Era nuevo El apreciable El hueco De El huequito De la carrera Que en ocasiones Yuri utiliza como rincón De lectura Ok Y ya Porque básicamente Luego tenemos esta imagen Y ya está Ok Pero bueno chicos Ya que habéis que atacar el episodio de hoy Espero que os haya gustado Recuerda darle like Comentar y compartir Para no perderse En el próximo video Que aquí os mando un abrazo Y nos vemos en el próximo video Como está aquí en el siguiente Así que Bye bye Jo